Bien, bienvenido Santi, el profesor Botello, que es un deleite tenerle con nosotros. Sabíamos que iba a ser difícil, profe, y vaya como se ha complicado el partido por momentos. Ha sido un partido de dos caras, una primera parte donde el Betis lo intentaba, pero se veía el ritmo cortado, bien por las continuas faltas, bien por las imprecisiones arbitrales. El Betis no le cogía el ritmo pese a que entró al partido yendo a por el resultado que hemos visto al final. El Betis ha creído muchísimo y en la segunda mitad, unos minutos de juego espectacular, alternando el juego, jugando también en vertical. La comunión de la grada, sobre todo me parece que ha sido un Betis que ha querido ganar y al final eso en el fútbol normalmente acaba llevándose el resultado positivo el que lo busca. ¿Se te antoja corto el marcador? Sí, sí. Por la cantidad de oportunidades que hemos visto. Sí, sí. El Betis hoy, si llega a tener un poquito más de suerte en algunas ocasiones o tal vez la toma de decisión, el Betis debería haber metido más goles. Lo que ocurre es que, bueno, que esto es fútbol y después llega Giovanni Lo Celso, por ejemplo, y te mete ese golazo espectacular, como dice Pierre, con la colaboración de Vito. Botello, futbolista que tiene el duro y lo cambia, como se decía antiguamente. Tiene esa capacidad de entrarle la vuelta a un partido, porque de él salen gotas de mucha calidad. Y a la evolución que ha tenido desde su última etapa, a la que hoy estamos disfrutando, está también la madurez para leer los encuentros y hacérselo ver a los compañeros. Hoy cuando entramos en un corre calle, un ida y vuelta, se le veía a él reclamando calma, reclamando el balón al pie. Al final no es solo el talento que tiene, es también la jerarquía y la lectura de vestuario que podemos tener en los próximos años con este futbolista. Y ya estamos contigo de nuevo, a las palabras del ingeniero, que bueno, no te digo porque no lo has escuchado, profesor Botello, que pese a haber llegado al descanso con empate a cero, el equipo había generado muchas oportunidades, se había generado mucho juego ofensivo para haber sido al descanso ganando. Sí, sí, y la pena fue que no se materializaron. En otro equipo, tal vez, en otro momento, incluso en la historia del Betis, y eso es salir a la segunda parte sin tener clara la hoja de ruta y sin tener clara la idea. El Betis ha salido en la segunda parte comiéndose al Getafe de tal manera, con balón y sin balón, que es que no han podido reaccionar. Decíamos que el gol había sido por calidad, por llegada y por acoso y derribo, pero de fútbol, de buen fútbol. Y eso es lo que al final ha hecho que ganemos. Pero luego es muy difícil irte de estos dos. Llorente muy bien y Nata, que es un futbolista, como dice Pierre, que la va a utilizar como un bicho que da mucha seguridad atrás. Sí, sí, ha sido, para el partido que teníamos hoy, ha sido espectacular la concentración y la agresividad. Hay que tener en cuenta que el Betis ha perdido dos futbolistas que tenían esas características, como Guido y Pesela, y es que han venido Llorente y Nata, y es que parece que llevan aquí toda la vida. Es que la agresividad del central es necesaria para parar contras, para imponer esos minutos finales, como ha hecho Nata ahí, una falta táctica. Y después, en el caso de Llorente, cómo ayuda a los compañeros ordenándose tácticamente. Son dos futbolistas que se están acoplando, además, muy bien los dos. Y luego, bueno, me parece que está contento porque el técnico, dentro de su liderazgo, ven más allá de lo que es el resultadismo. Y en esos cinco encuentros, él ha visto que el equipo cree, que el equipo coge las ideas. Y algo súper importante, la meritocracia, que ha repartido tantísimos minutos con distintos protagonistas en distintas competiciones, porque sacamos liga y metemos también las otras, ¿no? Entonces, debe estar contento porque el trabajo se ve en el campo. Bueno, pues está aquí con nosotros ya en directo Giovanni Lo Celso, al que vamos a felicitar en directo, profesor Botello, Pierluigi Querubino. ¿Qué tal, Gio? ¿Cómo estás? Enhorabuena. Profesor, ¿alguna pregunta para este nuevo mago que tenemos? Bueno, buenas noches. Medio centro, media punta, falso nueve, volante, un futbolista total. ¿Cuánto de importante es disfrutar? Bueno, creo que cuando uno disfruta se ve la mejor versión. Cuando te hacen sentir en casa desde el primer día, obviamente, que es todo mucho más fácil y, bueno, esperemos que esto sea el comienzo de algo muy lindo. Hay un gran equipo, una gran plantilla, hay un grandísimo entrenador y un cuerpo técnico de mucha jerarquía que vivió mucho en el fútbol, ganaron mucho. Entonces, bueno, eso a la hora de llevar adelante un equipo es muy importante. Así que, bueno, creo que tenemos lindos objetivos por delante. Tenemos que ir partido a partido, pero, bueno, haber metido estos dos triunfos en casa es importante. Ahora tenemos otro partido en casa, así que afrontarlo de la mejor manera.